hola qué tal me da mucho gusto poderte saludar y darte la más cordial bienvenida a este canal tu canal y bueno pues me presento para las personas que no me conocen mi nombre es rosa estela valdés y bueno me conocen también como rosy valdés estela valdés o lluvia valdés bueno pues hoy les traigo un contenido acerca de una nominación que me hizo sandra en movimiento y bueno pues comenzamos con la primera pregunta que es cómo saludas en tu canal bueno pues cómo saludo como lo acaban de escuchar de hola qué tal me da mucho gusto poderte saludar y darte la más cordial bienvenida a este canal tu canal me presento para las personas que no me conocen mi nombre es rosa estela valdés me dicen rosy valdés estela valdés o lluvia valdés esa es la forma en que me presento que te inspiró a ser youtuber realmente fueron varios factores factores y personas que me inspiraron a ser youtuber y bueno pues esto comenzó desde el 2015 cuando me llamó la atención el que había una persona que yo estaba viendo en aquel tiempo y no recuerdo quién que estaba dando un contenido que me gustó mucho y yo quería ser como esa persona de quería tener la oportunidad de hacer lo que él hacía pero y me acuerdo que era hombre pero no recuerdo ni de qué se trataba ni quién era pero yo recuerdo que el contenido que él tenía me llamaba la atención y yo quería hacerlo exactamente así algo así parecido y no sabía pero no sabía ni de qué la verdad ahorita no me acuerdo de qué se trató y me dijo que que lo podía hacer con mi misma cuenta pero no sabía de qué me hablaba y en aquel tiempo pues no se me daba nada por buscar en youtube mucho menos no sabía nada de nada de nada de las de los de las plataformas ni de nada yo no sabía nada es más no sabía ni hacer mi correo creo así que fue les digo en el 2015 esa persona que fue la primera que me llamó la atención después fue que anduve buscando cómo organizar mi casa porque estamos haciendo varios cambios desde hace un año más de un año y yo tenía me acuerdo aquí bastantes cosas tiradas y yo decía ay cómo le voy a hacer para organizar unas cachuchas y me puse a buscar y encontré en las ideas y después de ayer fui viendo encontré el canal y recuerdo que fue de luce bella me llamó mucho la atención y también vio otros otros de referente a la belleza que me llamaron la atención pero me encantó mucho de luce bella porque había ideas de decoración de belleza y me interesó mucho así que me puse a ver este canal de ahí ella recomendó otros canales que también me llamaron la atención y pues así me fui después que se vino lo de la cuarentena pues tuvimos más tiempo de empezar a ver y ver y ver así que esos fueron algunos detalles después cuando entraron a la escuela los niños en aprende en casa pues ahí por ahí hay un vídeo que comento de cómo fue que surgió el estar también pero en en una información breve fue por aprendiendo en casa que haciendo unas transmisiones en vivo que empecé a pues a ver este a trabajar este canal pero no con la intención de nada más que de ayudar el de que otras mamás tuvieran la oportunidad de de que pudieran alcanzar a ver las preguntas porque se nos pasaban muy rápido y era muy estresante y bueno así quedó sino que llega el momento en que se me bloquea los en vivos por infringir derechos de autor no se me olvida y bueno pues empezaron a decirme las personas que ya estaban suscritas el canal que querían saber un poquito más de mí que les caía muy bien y pues la verdad pues sí sentí bonito y así que empezamos a compartir contenido también por esa situación de aprendiendo en casa y bueno antes de esto también fue empecé con los primeros y ustedes se van a ver a los vídeos antes de aprender en casa hay un este unos vídeos que fueron parte de reto de la compañía en la que estoy trabajando mi líder me puso a como reto hacer vídeos y como era un reto pues lo hice lo hice porque había que romper con el miedo a la cámara y pues pregúntenme ahora si me da miedo la cámara no me da miedo lo que me falta es un poquito de tiempo pero organizando creo que lo puedo encontrar y bueno fueron esas situaciones y también fueron mis hijos mi hijo eduardo le gusta mucho el mundo de youtube él tiene varios canales pero es de juegos y también ha compartido vídeos de lo que él hace y en el caso de angélica pues ella se prestó mucho por lo de aprende en casa yo quería compartir con las mamás quería tener esa cercanía de que estábamos viviendo una situación similar y de cómo lo estábamos manejando en casa para que ellas también lo pudieran llevar yo sé que no me van a dejar mentir muchas personas muchas amas de casa se nos trastornó un poco más la vida porque tenemos que hacer un papel que pues es un poquito complicado no somos maestros pero siempre buscamos lo mejor y sacar lo mejor de nosotros para poder ayudar a nuestros hijos entonces todos esos factores influyeron en que yo tuviera que hacerme al final de cuentas no me considero una youtuber como tal porque para eso creo que falta mucho pero si estoy en camino para porque no dios mediante poderlo ser y generar más contenidos pero alguien más que me llamó mucho la atención también y que por lo cual tengo contacto con personas que también están comenzando canal como yo fue como un yes y blogs méxico pero ahora ella tiene como yes y yes y gonzález ahí también encontré ese apoyo de por lo menos con su aliento de vamos y casi ya lo tienen pensado y por qué no ya con todo lo que les platiqué fueron muchos factores que fueron influyendo al final de cuentas bueno en la pregunta 3 cómo te defines o cómo defines tu canal cómo defines tu canal bueno cómo lo defino todavía me falta mucho por encontrar exactamente cómo es que voy a llegar porque realmente como les comento no tenía pensado nada las cosas han ido dando pero creo que lo único que puedo hacer y tengo que hacer es ser yo compartir lo que yo puedo mostrarles a ustedes ya sea parte de mi vida algo que pueda yo hacer aquí en casa que ustedes también les pueda servir compartir vaya lo que estoy haciendo igual algo de lo que yo hago he vivido que tal vez más adelante pueda contarles algunas historias de lo que he pasado y tanto como puede servir como para que me conozcan puede servir como para el recuerdo o puede servir para ayudar a alguien más cuál es tu meta en youtube en mi meta en youtube pues como ya les comento es simplemente generar contenido para 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 obtenerlo para para la historia no tengo nada exactamente definido en el momento más que ser yo es todo has pensado dejar youtube no no lo he pensado al contrario lo he reafirmado no pienso dejarlo quiero organizarme para generar este contenido y dejar grabado un poco de mi vida para que quede en el recuerdo como ya les comentaba que mis hijos puedan verlo cuando yo no esté y ahora que se fue la luz y grabé parte de lo que vivimos en esta hilada tan intensa que estuvo aquí en matamoros sentí sentí bonito que fui a youtube lo vi el vídeo y dije ay dios mío si no lo hubiera grabado y no lo hubiera subido realmente no tendría manera de volverlo a ver y vivir y solamente hubiera quedado en mi recuerdo y pues eso se lo comentaba a mi mamá y dice sí sí es cierto verdad ahorita hay la oportunidad de que si queremos ver lo que vivimos no solamente nos podemos ir a la memoria no podemos ir a ver al vídeo y eso me entusiasma más porque uno nunca sabe cuándo va a partir de esta vida y y pues mis hijos por lo menos van a poderme ver mientras lo permita a dios y existan estas esta esta plataforma y mi canal siga adelante van a poder ver lo que su mamá hizo y espero dejar una buena historia así que no pienso dejar youtube solamente que dios me cambie la situación y me cambie la vida esa sería la única manera pero por lo pronto estoy muy contenta y pienso no dejarlo pregunta esta es la pregunta 6 no se las enumere pero en este caso es la pregunta 6 y la pregunta es con qué canal grande quisieras colaborar bueno yo apunté varios aquí en la libreta para que no se me pase porque realmente yo no había pensado en colaborar con algún canal grande porque para empezar para que volteen a verme pues va a estar un poquito como que difícil pero no imposible pero bueno ya pensándolo y analizándolo pues lo primero que se me vino a la mente es alejandra blogs porque fue la primera youtuber a la que bueno yo la escribí ella me contestó alejandra blogs es la persona con la que me gustaría colaborar y que yo admiro mucho aurora elizondo es alguien también con quien me gustaría colaborar rutizán me encanta rutizán porque pues ella está en japón y comparte mucha cultura japonés y me encanta escucharla entonces también es una persona con la que me gustaría colaborar también lo que es elli belleza y hogar jessi gonzález son las youtubers que tienen canales pues más grandes que este verdad entonces si son ellas con las que me gustaría hacer una colaboración ¿cuál fue tu primer canal en suscribirte? híjole ya tiene muchos años como les dije empecé en el 2015 este canal y realmente no recuerdo con quien me suscribí por primera vez y no sé si existe la manera de poder checar lo voy a intentar pero no recuerdo sinceramente con quien me suscribí ¿te has quedado sin ideas? no creo que no hay manera ahorita de quedarme sin ideas ¿por qué? porque lo que necesito es tiempo ideas son las que sobran y sí lo que me falta es un poquito más de organización en los tiempos y tengo que confesar que me tardo un poquito más porque la editada pues sí aprendí pero me falta mucho por aprender y jessi sí me tardo un poquito y bueno pues ¿qué más les puedo decir? este pues que no, que no me he quedado sin ideas lo que me quedé es que no sabía que pregunta era la que estaba contestando bueno entonces número nueve ¿qué consejo te darías? ¿qué consejo le darías a una persona que va empezando? el consejo es ser tú misma y no esperes a tener todas las herramientas si ya tienes la decisión hazlo hazlo con miedo pero hazlo porque poco a poco vamos a tomar práctica mírame a mí tímida y sin palabras número diez ¿cuál es tu canal favorito? y ¿a quién nominarías? mi canal favorito chicas son varios no nada más son los que nombré tengo más canales pero nombré solamente algunos y bueno también tengo canales como los de las compañeras que les comentaba que vamos empezando todas igual que vamos iniciando esta historia de YouTube así que todas ellas son mis favoritos así como las que nombré y pues ¿a quién nominaría? en este caso voy a nominar a aquí no hay canales ¿verdad? aquí no hay canales y el canal de mi hijo pero no hay oye no habla así que no me puede contestar bueno y los canales que voy a nominar para estas preguntas y respuestas va a ser Vidi Scutia Blanquita Díaz Home y a Dulce Family Vlogs muchas gracias a ustedes por ver este video hasta el final y pues nos vemos hasta la próxima Chau! Chau!